Muy buenas noches tengan todos, le damos la bienvenida desde acá de Montería, el pastor Eduard Marimón y mi esposa la pastora Tania Vidal, bienvenidos. Buenas noches, bienvenido al lugar santísimo, citas con Dios. Una noche muy especial para compartir con ustedes, amada iglesia, amados pastores y toda la congregación y todas las personas conectadas. Queremos hablar de un tema muy especial y es la esperanza. La esperanza que en este momento necesitamos que se fortalezca en nuestra vida y se vivifique cada día a través de la palabra del Señor. Queremos llevarles e introducirles al texto del libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Y dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermosa palabra para este día. El mundo está viviendo un tiempo caótico, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de desesperanza. Pero hoy te queremos animar y motivar tu corazón para decirles hay planes de bien. El Señor promete algo muy especial a su pueblo y es que en este momento de circunstancias adversas, en este momento en que tal vez llegan emociones contrarias a tu vida, emociones contrarias al propósito de Dios, el Señor hoy te dice con amor y te manifiesta, tengo sobre tu vida planes de bienestar y no de calamidad. Él declara un futuro acertado y un futuro bueno para tu familia, para tus proyectos. Tus proyectos no han quedado a mitad de camino. El Señor quiere hoy entregarnos una virtud preciosa dada a través de su vida misma y es la virtud de la esperanza. Cuando Cristo invierte en nuestras vidas, invierte la virtud de la esperanza. Qué bueno entender esto como cristianos conocedores de la palabra, que en medio de la adversidad, en medio de este caos que se ha desatado en el mundo entero. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón no tienen esperanza. Pero gracias le damos a Dios que tú conoces de la palabra, conoces de esa obra redentora y hermosa que Cristo hizo en la cruz y eso nos da esperanza contra esperanza. Saber que Dios tiene esos pensamientos de bien para nosotros, aunque nosotros no entran temor, porque nuestros ojos naturales ven algo diferente, todo lo contrario. Siempre hay noticias malas, desalentadoras, pero déjame decirte que los planes de Dios en medio de este caos, en medio de este problema, es pensamiento para nosotros de bienestar y de paz. Es por eso que en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo eleva una oración hacia la iglesia de Efesios y dice, y mi oración es esta, que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que ustedes sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. El Señor en esta noche quiere darles esta palabra en el cual tú anclas tu esperanza en las cosas eternas, porque si las anclas en lo temporal, en estas circunstancias que tú estás viendo, entra algo muy antagónico de la esperanza, que es la ansiedad, que es esta crisis emocional que embarga el corazón del hombre, el cual ve con los ojos físicos. Pero en esta noche te queremos decir, en esta noche prodigiosa, en el cual la revelación de esta palabra está llegando a nuestros corazones, el Señor manifiesta que hay planes de bien. El Señor manifiesta en su palabra que estas situaciones presentes, estas situaciones difíciles, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Así que, amado pueblo, amada iglesia, amados hermanos, aquí estamos unidos con un propósito especial. Aquí estamos donde el Señor nos está manifestando, hay esperanza, hay un futuro mejor, dice el Señor. Quiero darles un futuro y una esperanza. Y sabes que tus proyectos se llevarán a cabo, la voluntad de Dios sobre tu vida se llevará a cabo y tendrá un final de éxitos. Gloria a Dios, y esa esperanza es confiar en el Señor cada día. Sigue diciendo la palabra, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Qué bueno es saber que tu oración cada día es una arma fundamental para fortalecer nuestra esperanza. Es algo que Dios nos ha dejado, son armas espirituales que tú puedes asirte a ella cada día, ir confiadamente al trono de la gracia y clamar tu palabra y ser reconocida en el trono delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú le invocarás y vendráis y oraréis a mí. Tú dejarás toda religiosidad. Porque muchas veces nos confundimos que la mucha actividad, la religiosidad nos acerca a Dios. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, lleno de fe, para poder producir y confiar a ti esa esperanza que Él quiere darle a su pueblo y traer paz. Y sigue diciendo el versículo 13, Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nuestra oración como pastores cada día con la iglesia, es que el Señor despierte en cada miembro de la iglesia, amigo y hermano, esa fe, esa necesidad y esa hambre cada día de buscar al Señor. Una hambre que solamente la puede saciar la palabra de Dios. Y en Él nos despierta en nosotros esa esperanza y esa paz que Él quiere darnos a cada mundo. Y a través de esta palabra revelada en nuestros corazones, el Señor quiere decirte que tus oraciones tendrán respuesta. Amén. Que verás el cumplimiento de las promesas que el Señor ha establecido para tu vida. Así que, esposo, ha sido una bendición compartir con la iglesia hermosa, en el lugar santísimo, citas con Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Darle gracias porque Él es misericordioso, Él es soberano sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de Ti, unidos en un solo espíritu, Señor, como una sola iglesia, como una familia de la fe. Señor, declaramos que a través de esta palabra, Señor, Tú impartes sobre nuestras vidas la virtud de la esperanza. Para esperar con paciencia esos planes futuros que son buenos, que son agradables, Señor, que Tú tienes establecido para cada uno de tus hijos. Señor, bendice cada proyecto familiar. Señor, bendice, oh Dios, cada familia, oh Dios, en el cual avanza en este tiempo de crisis. Declaramos una unción especial del ser fruto del Espíritu Santo, de esa esperanza, de esa fe, paciencia sobre este tiempo, Señor, que es impartida sobre cada uno de ustedes. Señor, gracias por esos planes de bien, gracias por ese futuro, y gracias por esa esperanza que Tú tienes para con todo tu tiempo. Bendito sea tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Gloria a Dios, que Dios nos fortalezca en esperanza, y Él es el que tiene la última palabra. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Amados pastores y amada iglesia, les llevamos en nuestro corazón. Somos una sola familia. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones.